¡Oré! Para toda nuestra gente bonita Toda la gente bonita de la ciudad de Toluca Esto es un clásico Un clásico En esa ciudad Y se llama La Pundre del Toluco ¡Oré! 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 Esta tarde Transmitiendo en vivo Desde la instalación Y se quitan los ricos ¡Para ti! ¡Oba! ¡Oré! 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 Y el aplauso señores ¡Bonito! ¡Eso!